Música 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 Jajaja ¿Qué es esto? Es Azul LUL La pureza es la pureza Es Azul pero es una bomba ¡Eso eso eso sí! Azul amarilla azul , ¡Yeah! Oh DAMN MAN, LOOK AT AT, LOOK! DAMN, DAMN MAN LOOK AT AT, LOOK, look ya que es todo Heisenberg jajajajajajajajajajajaj ¡Suscríbete al canal! No fue intención Don Eladio Gustavo no lo quiso ofender Yo conozco a Gustavo como si fuera un hombre Para mí este hermano es la persona más leal, más pobre que yo he conocido Él me salvó del barrio honorable de Santiago Este hombre me hizo el hombre que soy Él es mi compañero, sí Yo lo necesito, él es mi compañero Él es mi compañero, sí Por favor se lo... ¿Qué? What? ¿Qué? ¿Quéı que究 the phone calling mean? Money Skyler, ¿ desta dice? Where is the rest? Skylar Where is the rest? The Money Skyler AHHHHHHHHH I gave it to Ted ¡Suscríbete al canal!